Bueno clase, bienvenidos al electrocardiograma nivel 7, lo felicito falta muy poco, apenas 3 niveles para terminar nuestro curso de electrocardiograma vamos a hablar de los crecimientos de cavidades que a veces generan susto pero es lo más sencillo que hay en electrocardiografía este es el nivel Bob Spencer, le recomiendo si no conocen a Bob Spencer ver dos punes contra río, es excelente actor tips para tener en cuenta en esta clase, en este módulo lo primero es que el eco, no electro, sino el ecocardiograma es el examen indicado para evaluar el crecimiento de las cavidades este es un examen realmente que no tiene contraindicaciones simplemente se requiere un gel en el pecho es un examen sencillo y no genera ningún daño para el paciente el electrocardiograma en crecimientos puede ser útil junto a la clínica y la radiografía de tórax pero nunca va a reemplazar un ecocardiograma los criterios de crecimiento de cavidades pueden no estar presentes en los pacientes con crecimiento de cavidades los criterios pueden estar presentes en pacientes sin crecimiento de cavidades quiero decirles que el electrocardiograma tiene un papel limitado en el crecimiento de cavidades no es muy sensible, puede ser algo específico de la mano de la clínica y la radiografía pero ustedes que cuando lleguen a la clínica tienen que pedir un ecocardiograma si tienen dudas en cuanto al tamaño y funcionamiento cardíaco es necesario ser especialista para pedir el ecocardiograma no, el médico de atención primaria podría pedirlo si está indicado el crecimiento de cavidades tiene mucho que ver con el eje eléctrico y la progresión de la R vamos a traer nuevamente ese concepto recuerden que la mayoría de los vectores del corazón se dirigen de arriba hacia abajo de derecha a izquierda y que el vector ventricular es el de mayor tamaño y tiene esa dirección hacia abajo y hacia la izquierda si recordamos y ponemos nuestros V1 y V2 nuestros electrodos V1 y V2 acá V5 y V6 acá vamos a recordar que V1 y V2 ven que el vector se aleja luego van a ver una onda negativa V5 y V6 van a ver que se acerca luego van a ver una onda positiva a eso se le conoce como una progresión de la R en precordiales si miramos un electrocardiograma lo que vamos a ver es una onda negativa en V1 en V2 posteriormente una zona de transición que es en V3 y en V4 finalizando en unas ondas positivas V5 y V6 nótese que V5 es el que mejor ve el vector luego habitualmente V5 es más alto que V6 tengan eso en cuenta ¿qué sucede en el crecimiento de las cavidades derechas? simplemente lo que se intenta hablar electrocardiográficamente es que el vector se va hacia el cuadrante inferior derecho es decir para nuestro plano cartesiano tiene un ABF que es positivo con un D1 que es negativo es decir el corazón tiene un crecimiento de sus cavidades derechas entonces desvía el corazón hacia el lado derecho en eso se basa recordemos los electrodos V1 y V2 que los ubicamos acá V5 y V6 ¿cómo vería la onda de la depolarización ventricular V1 y V2? si vamos a ubicarnos acá en V1 y en V2 ve una onda positiva en V1 y V2 eso es completamente anormal si recordamos que debería ser negativa nunca la R es mayor o es predominante en V1 y V2 exceptuando en el bloqueo de rama derecha aceptuando ese dato entonces en este caso que no hay prolongación del QRS que es la condición sine qua para que haya un bloqueo de rama en este caso ahí es un crecimiento de cavidades básicamente y dos deberíamos chequear el eje eléctrico que esté o no desplazado hacia el lado derecho entonces lo primero es ver la progresión de la R que en este caso está invertida luego lo más probable es que el eje esté hacia el lado derecho ¿cuáles son los criterios de cavidades derechas? todos los hemos visto ya primero el crecimiento auricular derecho la P picuda y pulmonar que la vimos en el nivel 3 dos el eje desviado hacia la derecha que lo vimos en el nivel 2 bloqueo de rama derecha la gran mayoría de las veces este índice este índice no quiero que se lo aprendan realmente se basa en que si la R en B1 es mucho más alta que la S es predominantemente la R positiva en el complejo en B1 ya eso es crecimiento de cavidad derecha sin sacar ningún cálculo matemático tengan en cuenta que tanto el crecimiento de cavidades derechas y izquierdas alteran la repolarización del ST generalmente lo ponen invertido si ustedes recuerdan en el electrocardiograma anterior hay una inversión de la onda T en el plano B1 y B2 que son las derivaciones derechas esto también indica sobrecarga del ventrículo derecha y la clínica de los pacientes con patología derecha pues generalmente son pulmonares EPO, EPI, neumopatía por bazuco tromboembolismo pulmonar, fibrosis pulmonar, etc vamos a hacer un ejercicio de crecimiento de derecho lea el electrocardiograma en orden por favor, ya vamos afinando recordemos que si hay un crecimiento de derecho el corazón se desvía hacia el lado derecho luego tiene un eje derecho este es el electrocardiograma vamos a iniciar si está bien tomado miremos la onda P que es positiva en D2 y es negativa en ABR correcto, entonces sí está bien tomado segundo vamos a mirar el ritmo el ritmo sinusal tiene la onda P presidida de cada complejo onda P presidida de cada complejo onda P presidida de cada complejo y vemos que el RR es regular sí, luego es un ritmo sinusal tiene las dos características onda P presidiendo a cada complejo y el RR es regular vamos, bien tomado el ritmo sinusal la frecuencia tiene 300, 150 y 100 tiene una frecuencia de 100 tiene una taquicardia de tipo sinusal ritmo frecuencia eje eléctrico eje eléctrico D1 uy, que pasa acá solo con ver D1 negativo ya digo que hay algo anormal siempre D1 debe ser positivo solo mirando el electro y mirando que es principalmente más negativo que positivo sé que está desviado hacia acá porque aquí está D1 D1 positivo el eje eléctrico normal debería estar positivo pero si al eje está negativo ya sé que está en otro cuadrante y luego miramos a BF que está positivo o sea, viene para acá luego este eje es un eje Derecho luego ya veo dos anormalidades en este electro hasta el momento la taquicardia y vemos el eje derecho posteriormente vamos con bien tomado ritmo frecuencia eje miramos posteriormente las conducciones la onda P uy, esa onda P está muy picuda esa P mide más de dos cuadritos y medio yo le cuento tres tres es una P picuda y pulmonar ya tenemos otro criterio de cavidades luego miramos el PR tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos tiene entre 3 y 5 luego está normal no hay bloqueo auriculoventricular posteriormente miramos el QRS y el QRS mide menos de 10 milisegundos 100 milisegundos o sea, menos de dos cuadritos y medio luego no existe bloqueo de rama derecha recuerden que el bloqueo de rama hace referencia hace referencia principalmente a la prolongación del QRS y posteriormente mediríamos el Qt que es el número de cuadritos acá que hay y eso lo haríamos en el cálculo de 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 Friedrich por la frecuencia alta que está en 100 para dar un ejemplo pero entonces eso lo haríamos en por medio de la calculadora QxCalculator que me llama la atención las anormalidades morfológicas de este electro aparte de que tiene una P picuda si miramos acá en B1 en B1 es predominantemente positivo ese complejo si está positivo hace referencia a que el eje va hacia el lado derecho correcto B1 estando acá ve que se acerca ve que se acerca y 2 miraríamos la onda T la onda T está invertida y asimétrica ¿cuál es la diferencia de esta onda T con una T coronaria en una T isquémica que la onda T es normalmente simétrica ¿no? en una una T isquémica mientras que esta T es asimétrica y alcanza descender el segmento ST el punto J está descendido yo si creo que este paciente amerita unas troponinas yo sé que lo pensaron yo se las haría sin ninguna duda hay que descartar enfermedad coronaria pero tiene un electrocardiograma de cavidades derechas muy de cavidades derechas tiene un eje derecho tiene un DAP picuda tiene el B1 positivo y el B2 positivo con las cavidades derechas en el ST con la repolarización de sobrecarga estoy de acuerdo en pedir troponinas pero seguro en la historia clínica les dicen que es un paciente pulmonar crónico crónico listo se fue de cavidades derechas lo único que necesitamos fue leer un electro en orden si ustedes lo leen en orden seguro van a llegar a todos los diagnósticos vamos a hablar de lo que son las cavidades izquierdas en cavidades izquierdas aquí sería el eje normal del corazón lo que dicen es que se dirige para el lado izquierdo básicamente recordemos B1 y B2 los electrodos B1 y B2 van a ver si el eje está tan izquierdo ven que se aleja se aleja pero se aleja mucho porque normalmente si está acá se aleja un poquito de B1 y B2 pero como está tan volteado lo que hace es que B1 y B2 lo ve años luz muy lejos luego da unas heces profundas en B1 y B2 ¿cómo lo vería B3 y B4? ve que se acerca y se aleja digamos que no es tan importante para el tema que nos atañe ¿cómo lo ven las derivaciones izquierdas? y las puse en verde para que ustedes estén en cuenta que son las derivaciones izquierdas B5 y B6 ven que se acerca mucho a ellos porque son las que miran el cuadrante izquierdo del corazón lo mismo que D1 D1 y ABL que viene por acá como lo ven acá ven todo el cuadrante izquierdo del corazón las derivaciones izquierdas nuevamente son B5 B6 D1 y ABL verían que se acerca esa corriente eléctrica hacia ellos luego lo ven muy cerca luego dan unas R gigantes eso es lo que con eso ya usted tiene que armar el diagnóstico adicionalmente como hay desviación del eje hacia la izquierda pues da un eje izquierdo ¿cómo sería el electrocardiograma? vamos a mirarlo en orden onda P precediendo a cada complejo luego el ritmo sinusal vamos a mirar después la frecuencia vamos a mirar acá por ejemplo como el ritmo sinusal RR regular precede a cada complejo miramos la frecuencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6 300 dividido en 6 da 50 tiene 50 de frecuencia posteriormente vamos a buscar el eje eléctrico tenemos D1 D1 está positivo entonces D1 está acá vamos a mirar luego ABF extrañamente ABF está positivo está acá ese eje debería ser izquierdo si fuera tan estos son electrocardiogramas simulados de la web no siempre son son realmente hechos a computadora pero si estuviera excelentemente hecho el ABF hubiera sido negativo para que nos hubiera dado por acá el eje 3 vamos a mirar la progresión de la R se ve negativo si se ve negativo si pero quiero que tengan en cuenta como está B4 B5 y B6 está tan alto que se sale el electrocardiograma las derivaciones izquierdas están viendo que se acerca demasiado ese vector ahí y si se dieron cuenta la repolarización la T está invertida y está simétrica en las derivaciones izquierdas como B4 B5 B6 D1 no ya BN no pero podría ser en un buen ejemplo podría tener este mismo compromiso vamos a analizarlo mejor acá aquí podemos ver cómo estaría B6 B6 la tiene bastante positiva con una T invertida queda claro profe y qué es disfunción sistólica es una pregunta que puede surgir acá entonces la disfunción sistólica la respuesta es que tiene problemas el corazón para contraerse no puede yectar bien la sangre del corazón y se llena de mucho volumen porque como no lo puede contraer le queda un remanente en su interior y queda con sobrecarga de volumen como lo veríamos en un electrocardiograma porque la onda T se invierte la onda T se invierte entonces se conoce como sobrecarga sistólica profe y qué es la disfunción diastólica la respuesta en su examen en el que va a responder es que tiene problemas para llenarse simplemente porque el músculo cardíaco es muy grueso hay una hipertrofia cardíaca patológica e impide el adecuado llenado del ventrículo de sangre y eso genera una sobrecarga de presión como se ve en el electrocardiograma es porque ve una T picuda asimétrica alta y adicionalmente hay una elevación del ST puede haber puede haber una elevación del ST en grandes hipertrofias cardíacas hagamos un ejercicio por favor pero léalo en orden entonces vamos a mirar vamos a mirar la onda P en orden hasta donde podamos la onda P bueno primero si está bien tomado la onda P es positiva en D2 si y es negativa en AVR si el complejo es positivo en D2 si y es negativo en AVR si luego está bien tomado posteriormente miramos el ritmo el ritmo sinusal tiene onda P presidiendo el complejo y para hacerse un usual deberíamos ver que es regular en ese caso pues no tenemos más ciclos cardíacos luego no podemos decirlo si o no pero vamos a asumir que si la frecuencia la podemos hallar no porque no tenemos el trazo completo ritmo frecuencia el eje eléctrico D1 es positivo o sea bien va para iría para este lado y el AVF también es positivo bien iría para este lado es un eje que está normal ritmo frecuencia eje conducción interauricular mide 1 2 cuadritos y medio aquí mide 1 2 cuadritos y medio para decir que hay un crecimiento izquierdo más que la melladura lo que interesa es que haya más de 2 cuadritos y medio y no alcanza de ancho para decir auricular izquierdo y no alcanza a cumplir el criterio y de alto 1 2 y medio 0.25 apenas en el límite no alcanza con no completa el criterio de crecimiento de cavidades auriculares el PR tiene 3 cuadritos luego entre 3 a 5 es lo normal va la conducción interventricular mide menos de 2 cuadritos el QRS luego no tenemos un bloqueo de rama no tenemos un bloqueo de rama que si podemos ver el ST que está infra desnivelado invertido y asimétrico en donde profe en las derivaciones que son izquierdas este si tiene B4 tiene B5 tiene B6 tiene D1 y alcanza a coger algo de ABL ahí parece haber algo si cabe hacerle troponinas hágas tiene dolor de pecho tiene falla cardíaca o disnea hágale las troponinas no tengo dudas pero si todo esto sale negativo y no es un contexto de infarto sino de falla cardíaca ese corazón está demasiado grande vamos a analizar ahora la proyección de la R aquí vemos un B1 B2 B3 B4 bastante alto demasiado B5 y B6 quiero que tomeamos B5 ¿cuántos cuadritos tienes de arriba? tiene 1 2 3 cuadros grandes otra vez 1 2 3 4 5 6 7 y 7 por 5 35 y su memoria 3 más 38 cuadritos hacia arriba si quieren cuenten los cuadritos pausen el video y cuenten los cuadritos hacia arriba y les da 38 luego vamos a mirar B1 o B2 la que sea más profunda vamos a elegir acá en este caso B2 para el ejemplo vamos a contar los cuadritos de la S en profundidad 5 10 15 15 más 3 18 y 2 20 luego tenemos 20 hacia abajo y 38 hacia arriba tenemos 58 si sumáramos la S en B1 o B2 más la R en B5 o B6 no en ambos sino o es B1 o es B2 la más profunda y en B5 o B6 la más alta la que se debería escoger este paciente la sumatoria de estas dos debería tener más de 35 cuadritos y este electrocardiograma tiene más de 50 luego aquí hay un crecimiento izquierdo y este se llama el índice de Socoló que es el que necesito que se aprenda aparte de todo lo que ya se explicó conclusión el crecimiento de cadáveres izquierdas ¿cómo se construye? pues con leyendo electro en orden ¿cuáles son los criterios? uno que hay una P ancha dos que hay un eje izquierdo tres que hay una progresión de la R como la que ven acá con una derivación izquierda con R muy grandes con una inversión de la onda T y LST en la cara lateral si tienen esos criterios pues es un crecimiento de cavidades izquierdas tengan muy en cuenta una cosa no requieren estar todos los criterios de crecimiento de cavidades para solicitar el ecocardiograma con un solo criterio es suficiente o sea si usted ve una P demasiado ancha si tiene un bloqueo de rama si tiene una alteración de la repolarización en la cara lateral tan grosera como esta o una R tan alta en la cara lateral no, ya con uno necesita el eco con uno ya es criterio diagnóstico tengan eso en cuenta lo otro es que nos pueden encontrar todos los criterios en un mismo paciente posteriormente vamos a hacer el diagnóstico diferencial con el infarto en este electrocardiograma para finalizar maestro y como se encuentra el tromboembolismo pulmonar en el electrocardiograma miren es similar los criterios de crecimiento de cavidades derechas pero si algún día en su revista le preguntan cuál es el dato electrocardiográfico más frecuente del tromboembolismo pulmonar ustedes deben decir que la taquicardia la taquicardia es el hallazgo más común la taquicardia sinusal en el embolismo pulmonar correcto sin embargo puede dar cualquier tipo de arritmia como flúter con fibrilación auricular pero lo más común es la taquicardia ahora en menos del 30% de los casos se ve un patrón que lo escriben en todos los libros que es el patrón que se conoce como el S1 S1 Q3 T3 S1 Q3 T3 repita después de mí S1 Q3 T3 repita otra vez S1 Q3 T3 listo eso hace referencia a que en la derivación de 1 hay una S profunda como la ven acá S1 y hace referencia a que en la derivación D3 hay una onda Q entonces S1 Q3 y hay una T invertida en la derivación D3 correcto ese sería ese sería el T3 S en D1 Q3 T3 queda claro es ese patrón que si no se tenía en el electrocardiograma previo porque eso también le puede dar un crecimiento de cavidades derechas en general y se presenta una clínica de dolor torácico disnea súbita taquicardia y ese electro podría sugerir un embolismo pulmonar y entonces nos faltaba ay no entendí bueno tranquilos no preocupación y no tiene otro ejemplo de TEP no me quedó claro pues miren si ustedes lo leen en el orden viene el ritmo sinusal la frecuencia más o menos está en 75 la onda precea cada complejo el eje eléctrico si vemos D1 uy acá pasó algo raro el D1 está hacia el otro lado luego podría estar hacia el lado derecho está por acá luego miramos el AVF uy el AVF es más positivo entonces está por acá definitivamente este eje es derecho el eje las conducciones no hay crecimiento de la aurícula derecha el PR se ve bien y el QRS no está ancho luego no hay nada en la conducción AV ni tampoco en la intraventricular ¿qué es lo que me llama la atención? que tiene desviación el B1 hay una alteración en la progresión de la R miren que B1 está demasiado positivo está demasiado positivo está demasiado positivo y ven acá que incluso hace que B6 sea negativo de decoración se va para el otro lado pero en una forma descabellada está para el otro lado ¿queda claro? 2 vamos a mirar lo del embolismo pulmonar miren el S1 tan profundo en D1 miren la Q en D3 y miren la T invertida en D3 es el patrón S1 Q3 C3 que es muy específico en un buen contexto de embolismo pulmonar y lo describen todos los libros y otro hallazgo frecuente en embolismo pulmonar aparte de la tachicardia está T invertida en el plano derecho miren como B1 B2 B3 y B4 están invertidas eso indican sobrecarga ventricular derecha no solo en TEP sino en todas las patologías de corazón pulmonar en enfermos pulmonares crónicos pueden dar ese patrón pero es muy importante que lo tengan en cuenta profe por favor cierre el tema nombrando las causas generales de crecimiento de cavidades pues muy sencillo muchachos vamos para efecto práctico a dividir el corazón en dos el derecho y el izquierdo el derecho hace referencia a la aurícula derecha y el ventrículo derecho acuérdense que la aurícula derecha trae la sangre que proviene de la vena cava inferior y de la vena cava superior pasan a la tricuspide la tricuspide pasan al ventrículo derecho donde expulsa la sangre hacia la arteria pulmonar la arteria pulmonar pasa la sangre hacia los pulmones para que se oxigene básicamente entonces va a crecerse todo este circuito si el pulmón está enfermo va a generar aumento de la presión una resistencia perdón va a generar resistencia hacia atrás y va a hacer que la arteria pulmonar se ponga grande y que el corazón se vuelva grande el derecho y ya todo lo que afecte la arteria pulmonar por ejemplo hipertensión pulmonar primaria por ejemplo el coágulo del pulmón el embolismo pulmonar por ejemplo las patologías pulmonares crónicas o por ejemplo las válvulas tricuspidias dañadas las insuficiencias tricuspidias dañadas o la infección de la endocarditis de la válvula tricuspidia en drogadictos la otra posibilidad es que hayan cortocircuitos de izquierda a derecha que la sangre pase como la izquierda maneja tanta presión pase la sangre de izquierda a derecha y con respecto al corazón izquierdo que lo puede dañar pues este viene con la sangre ya oxigenada viene por las venas pulmonares a la aurícula izquierda después pasa por la mitral al ventrículo izquierdo y aquí hay una una sístole ventricular y saca esa sangre por la aorta pues empecemos desde la aorta hipertensión arterial sistémica severa crónica hace que se crezca el ventrículo izquierdo daño de la válvula sea estenosis o insuficiencia aórtica también genera soplo la válvula mitral dañada también genera crecimiento de cabidades izquierdas para dar otro ejemplo básicamente en general esas son las causas muchas gracias por todo los felicito faltan solamente dos temas para terminar electrocardiograma les recomiendo las películas de Bob Spencer y nos vemos en el nivel 8 muchas gracias por su atención